El mundo es normal, el mundo está volando siempre y las penas se olvidan Está listón de su vacío y ya no importa lo que pase al morido Pues ya ha podido algo muy real, cuando le puse en el bar Él dice que no lo pueden entender, todo lo que hace, nos invita y nos hace a su casa Él está armado y no sé qué pasará Está listón de su vacío y ya no importa lo que pase al morido Está listón de su vacío y ya no importa lo que pase al morido Los ojos muy rojos, pero vela tanto en todo Está listón de su vacío y ya no importa lo que pase al morido Está listón de su vacío y ya no importa lo que pase al morido Está listón de su vacío y ya no importa lo que pase al morido está listón de su vacío y ya no para pase al morido